En abril de este año, los países y territorios de la región y la Organización Panamericana de la Salud celebran un hito extraordinario, el décimo aniversario de la Semana de Vacunación de las Américas, una iniciativa que ha permitido un avance sustancial de la inmunización en la región. La celebración de estos 10 años de la Semana de Vacunación en las Américas coincide con la realización de la primera Semana Mundial de Inmunización, donde las regiones de todo el mundo se unirán a este esfuerzo por ampliar y proteger los logros alcanzados con la vacunación. Para la región de las Américas, líder a nivel mundial en la eliminación o reducción de las enfermedades prevenibles por vacunación, como el polio y la viruela, la celebración de esta Semana de Vacunación ha sido un motor esencial para cerrar las brechas, proteger los logros alcanzados y seguir avanzando con inmunización en la región. Esto ha sido posible gracias a la dedicación y el arduo trabajo de nuestros programas nacionales de inmunización. Cada año, los trabajadores de salud han alcanzado a todos los rincones de América para vacunar a personas de distintas edades, no solo en las grandes ciudades, sino también en las zonas rurales y fronterizas y en otras comunidades de difícil acceso. Más de 365 millones de personas se han vacunado en el marco de la Semana de Vacunación en las Américas. Durante esta década de trabajo, la iniciativa se ha convertido en un ejemplo de lo que los países pueden hacer al trabajar juntos para mejorar la salud de sus poblaciones, más allá de las fronteras y los distintos idiomas. En este año tan especial para las Américas, el lema será, por ti, por mí, por todos, ¡Vacunate! La Semana de Vacunación también ha inspirado un movimiento mundial creciente, ya que otras regiones se han sumado con sus propias iniciativas. Hemos celebrado semanas de vacunación en simultáneo con Europa, el Mediterráneo Oriental, África y el Pacífico Occidental, y este año también con el Sudeste Asiático. Ahora, en el 2012, la celebración de la primera Semana Mundial de Inmunización en abril nos brindará un marco formal para vincularnos a nuestros hermanos y hermanas en todo el mundo en la lucha por metas comunes de salud pública, como la erradicación mundial de la poliomielitis. Este año, entonces, no importa dónde estés, protege tu mundo y ¡Vacunate! Únete así a la celebración de la Semana de Vacunación. Y recuerda, por ti, por mí, por todos, ¡Vacunate! Porque la vacunación es un gesto de amor.